¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy chicos y chicas os traigo dos vídeos. El primero de ellos ha sido hablando de toda la actualización de CSGO. Lo tenéis en la descripción, lo he subido hace unas horas y ahora os traigo mi primera victoria en el nuevo modo de Battle Royale. Mañana os voy a subir un vídeo sobre todo lo que necesitáis saber para jugar este modo de juego y muchas cosas que seguramente no sepáis. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esa victoria. ¡Let's go! Sí, hay mucha gente que se está quejando de que es lo que le faltaba a Valve, ¿no? Que le crasheara a la gente del juego. Militeaba. ¿Por qué está activado el slow mode? Supongo que porque somos mucha gente, somos 1800. Muchísimas gracias de corazón de nuevo a toda la gente que está siguiendo el canal, a la que está under follow, a la gente que se está suscribiendo y apoyando porque luego viene una apertura de cajas muy, muy guapa. A ti me ha molado esa zona. Si veo que se me complica aquí, voy a ir allí. Vale, creo que eso es un arma. Vale. Voy a hacer... Por cierto, por saberlo... Vale. Había que probarlo. Esto es una... Vale. ¡Oh! Cuando encuentras un arma, vale, le sacan la... Oye, es la misma, le sacan la munición. Muy bueno saberlo eso también. Ah, pero esta no es la misma. Sí, pero una P250 supongo que es mejor que la P2000. Nada más que no sea una copeta, por favor. Vale. Joder, menos mal. Por fin me dan algo decente, tío. Y creo que este tío es el que acaba de petar eso, eh. ¿Habéis visto que justo cuando recargo me viene, tío? Debería, creo que ponerme esto... Creo que el tío este... Si lo he oído bien, debería estar por aquí, tío. Vale. Hay un tío por aquí. Estoy escuchando disparos por ahí, eh. He visto. Ojo de puta. Casi me la lía, eh. Dime que tenías cura. Vale. Se puede nadar y todo, tío. Esto se supone que me dice dónde hay... Vale. Bueno, estoy de puta madre porque está muy lejos. Aquí ya, cuidado. Bueno, es cierto. Podría comprar cosas, tío. Puedo comprar un... Este de medicina. Amo... Sí, también. Me meto ya el chute. Vale. Ah, mira. Me dicen dónde está incluso. El problema es que aquí hay alguien. Ah, no. No me han dicho dónde está. Me han dicho la bomba, tú. Ah, es que aquí pueden estar cualquier lado, tío. Te ponen el radio y todo de explosión. Creo que han volado los dos, loco. Hostias. Eso que ha sido ahí ha sido puros reflejos, eh. Porque me ha acojonado vivo. Vale. Deberé echarme esto. Pienso que no. Uf. Vale. Ahora sí que voy a coger su arma. Esa es bala, pero bueno. Supuestamente el tío ese está aquí. Como gane mi partida, número uno con la P90. ¡Toma! Así se gana una partida. Así se gana una partida. Qué guapo. Ah, ¿me cargan cuánto? ¿Cinco? Está guapa, está guapa, tío. Hay que tener huevos. Para después de todo lo que ha pasado. Gracias, Sina, tío, por suscribirte. Para después de todo lo que he pasado. Ganar así, eh. He cargado a 5, que es el 30% del server. Que está de puta madre. A ver, me ha molado, eh.